Recuerdo cuando en el año 1998 visitó el Papa Juan Pablo II a Cuba. En esa ocasión el Papa de turno Juan Pablo II fue invitado por el primer ministro de Cuba ya que el Vaticano es un Estado. En Italia se unen dos Estados, la nación italiana y el Vaticano que es otro Estado. Y el Papa es el presidente del Vaticano, por lo tanto tiene un poder político. Y el primer ministro de Cuba invitó al Papa como el primer ministro del Vaticano políticamente. Pero ya que en él recaía la responsabilidad de la presidencia de la Iglesia Católica, pues tuvo concesiones con el Papa, permitiéndole en las principales plazas de Cuba poder dar misas, congregar a los católicos. Y esto generó que los evangélicos protestaban. Y llegó a los oídos del primer ministro que por qué razón a la Iglesia Católica se le concedía dar servicios públicos en las plazas y a los evangélicos no. El primer ministro de Cuba entonces lanzó el decreto que para el próximo año, 1999, se iba a celebrar en Cuba la celebración evangélica cubana, donde se le iba a permitir a las iglesias evangélicas dar cultos en las plazas, dar cultos en todas las capitales de provincias, para hasta ahí emparejar las cosas con los católicos. Y así fue como surgió la celebración evangélica cubana en el 1999. Este su servidor fue el presidente en la provincia de Camagüey de esta celebración. Y se celebró en todas las provincias, se nos hizo concesiones, lastimosamente vimos cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en las distintas plazas, cómo andaban con la Virgencita a cuenta, cómo estaban allí con la idolatría. No hubo un mensaje de fe, no hubo un mensaje salvador, y nosotros decíamos cómo han perdido el tiempo. Pero cuando nos concedieron a nosotros dar la celebración evangélica cubana, le predicamos a Cuba el mensaje de salvación. En la ciudad de Camagüey, como yo era el presidente, le pedí al Partido Comunista que me permitiera ir casa por casa, invitando para la celebración que estábamos autorizados, repartiendo tratados, recuerdo que mandé a hacer un millón de tratados evangélicos. Le di a todas las denominaciones evangélicas para que repartieran tratados. Visitamos todas las casas, casa por casa, y no sólo evangelizamos, sino que quedó establecido. Desde ahí que los evangélicos visitaron las casas, repartimos tratados que antes estaban vedados. ¿Qué comparación hacemos entre las dos celebraciones? La celebración del Papa, de los católicos, la celebración evangélica. Simplemente los católicos desperdiciaron la oportunidad porque no dieron el mensaje a la nación, pero los evangélicos sí lo aprovecharon. Incluso en aquel momento, nuestra iglesia, Palabras de Vida sobre la Roca, en la ciudad de Camagüey tenía unos 1.300 hermanos, y lanzamos el reto 2.000 para el 2.000. ¿Qué quería decir eso? Estábamos en el 1.999 que en el año 2.000, primero de enero del 2.000, teníamos que haber llegado 2.000 miembros. Teníamos que hacer unos 700 miembros en ese año. Una meta un poco ambiciosa, pero cuando llegó diciembre del 1.999, ya nosotros teníamos más de 2.000 miembros. Mandamos a hacer tisua, camiseta, que decía atrás 2.000 para el 2.000 y de delante, tenían el logo de la iglesia, una cruz grande sobre una roca, Palabras de Vida sobre la Roca y una Biblia. Y cuando la gente preguntaba a los hermanos, y eso 2.000 para el 2.000 se daba el mensaje, llegaremos a 2.000 años, a 2.000 miembros, el año que viene. Y entonces, la celebración evangélica cubana revertió, transformó la nación, transformó el estatus quo de la iglesia. Ahora, para nosotros los evangélicos, esta fue una celebración productiva, bendecida, pero para la iglesia católica, no. ¿De qué les voy a hablar en esta mañana? Que estamos en celebración. Vamos a hablar de algo que hemos titulado una celebración que termina bien. Una celebración que termina bien. Porque hay celebraciones que no terminan bien. Vamos a ver qué nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, la palabra del Señor en los versículos del 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso del 1 al 5, y sé que usted se va a alegrar con ponerse el pie, porque así va a ayudar a la circulación. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 5. No es muy difícil de encontrar. Primero está Mateo, después Marco, Lucas y Juan, es el último Evangelio. En el capítulo 2, ¿ya lo tienen? Escuchen reverencia ahora. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeron. Le damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana. Gracias por la celebración que nos permite tener. Gracias por cada hermano. Gracias por cada nacionalidad aquí presente. Bendecimos a las naciones, nuestros países de orígenes, pero bendecimos a esta nación de Estados Unidos donde tú nos tienes. Bendice ahora a tu pueblo y esta tu palabra sea verdadero martillo que quebrante, espada que penetre y fuego que quede en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse. Nosotros estamos celebrando la ampliación de nuestro templo. Comenzamos y terminamos bien. Y hoy, en este primer domingo, queremos ver lo importante que es comenzar y terminar bien. porque hay muchos que comienzan y no terminan. Gloria al Señor. Tenemos nosotros que muchas veces se comienzan celebraciones que terminan en traje. cuando nosotros contemplamos en la Biblia lo que le ocurrió a un rey de Israel. Leamos Mateo 14, versículo 6. Mateo 14, 6. donde vamos a encontrar la historia de una celebración. Mateo 14, 6. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, ¿qué dijo? Dame aquí un plato la cabeza de Juan, el bautista. Entonces, el rey que se estaba celebrando el cumpleaños del rey, dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, a la mesa mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída a su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces, llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Esta celebración, ¿qué connotación tenía? Herodes estaba celebrando su cumpleaños. Era una celebración de cumpleaños. Es bueno que usted sepa que en la Biblia se habla de varios Herodes. Este Herodes que estaba celebrando su cumpleaños se llamaba Herodes Antipas. Pero en la Biblia nosotros vemos el Herodes que gobernaba en Jerusalén en Judea cuando nació Cristo se le llamaba Herodes el Grande. Herodes el Grande. Pero este Herodes el Grande tuvo tres hijos que también compartieron el gobierno y en la Biblia usted puede leer en la época de Cristo Herodes el Grande. Estos Herodes estuvieron gobernando desde mediados del primer siglo hasta algunos años anterior al primer siglo estuvieron los Herodes Herodes el Grande Herodes Agripa Herodes Felipe Herodes Antipas y algunos que duplicaban Antipas primero segundo etc. Este Herodes el cual estaba celebrando su cumpleaños se llamaba Herodes Antipas y estaba en su festividad era un rey estaba con invitados príncipes y muchas personalidades que estaban en su cumpleaños y que sucedió que Juan el Bautista estaba preso este Herodes Antipas había apresado a Juan el Bautista ¿por qué razón? porque él vivía con Herodías quien era la esposa de su hermano Felipe Herodes Antipas se divorció y empezó a seducir a la esposa de su hermano Felipe que se llamaba Herodía hasta que terminó con ella pero Juan el Bautista que no tenía pelos en la lengua y que tenía un mensaje rajatabla cortaba la granja en medio le dijo a Herodes Antipas no te es lícito tener la mujer de tu hermano y Herodía que se llamaba la concubina pues quería eliminar a Juan Antipas apresó a Juan estaba en la cárcel pero lo respetaba le tenía miedo sabía que era un profeta de Dios pero en el día de su cumpleaños oye lo que te voy a decir no ofrezcas más de lo que puedes dar aleluya ¿qué fue lo que dije? no ofrezcas más de lo que puedes dar la lengua se mueve suave y a veces las personas para alcanzar sus propósitos ofrecen prometen hasta cosas que no pueden cumplir y a veces prometen cosas que después les pesa cuando llega el momento de cumplirla y estaba la celebración de la fiesta de Herodes ¿qué Herodes era este? Antipas Antipas y entonces dice que este Herodes en medio de su fiesta con el vino que habían tomado él sus príncipes la hija de Herodía su concubina se llamaba Salomé era hija de Felipe el hermano de Antipas y dice que en la celebración del cumpleaños de Herodes Salomé danzó tenía la gracia el don de danzar y danzó esta muchacha delante del rey y delante de todos sus príncipes y cautivó el auditorio es bueno decirle que la danza era una práctica pagana en Israel no hay referencia bíblica de que la danza fuera una práctica donde se lanzaran hombres y mujeres como el baile la danza en Israel se usaba en grandes celebraciones personalmente cuando se danzaba lo hacía David delante del arca cualquier otra persona podía danzar en las fiestas judías las grandes celebraciones como motivo de gozo se danzaba pero no existía la costumbre de bailar hombres con mujeres ni tampoco era una costumbre que mujeres danzaran para alegrar a nadie esto era una costumbre pagana por eso lo vemos en los palacios lo vemos en los reyes paganos que tenían todos estos arenes y mujeres que danzaban en este cumpleaños de Herodes danza Salomé que se llamaba esta muchacha pero cautivó el auditorio y dice que Herodes en el verso siete dice por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidías en medio de su borrachera y en medio de su alegría que era su cumpleaños al ver que había llenado el corazón y los ojos de todo le digo pide lo que quieras que te lo voy a dar mire tus palabras no ofrezca más de lo que puedes dar porque decirle una persona pide lo que quieras que te lo voy a dar y entonces instruida por su madre Herodías que odiaba a Juan que le condenaba el pecado que ellos cometían la madre le dijo seguro que la muchacha fue y le dijo ella la madre era la concubina del rey Herodes Antipa le dijo mamá y que pido pidele la cabeza de Juan el Bautista que echaste la oportunidad no lo vamos a quitar de arriba y entonces Salomé le dijo a Herodes Antipa yo quiero en un plato que me traiga la cabeza de Juan el Bautista y entonces una celebración hay celebraciones que terminan mal te lo he oído hablar de las fiestas del Guatá te lo he oído hablar de fiestas que terminan en un hecatombe muerto en este desastre esta es una de esas fiestas mire una celebración dice que el rey versículo 7 se entristeció porque él sabía que Juan era un profeta y él sabía que estaba la maldad de su concubina y lo que era una celebración de un cumpleaños terminó en disgusto en tristeza para el cumpleañero y como estaba delante de todos los príncipes tuvo que mandar a los soldados a que le cortaran la cabeza de Juan el Bautista esta celebración no terminó bien terminó mal no terminó con alegría terminó con tristeza pero nosotros estamos hablando en este día nuestro tema una celebración que termina como bien estamos celebrando porque tuvimos toda la el proceso del boceán la casa de Jehová a Dios le agrada que atendamos sus cosas hay algunos que dicen no, no, no para Dios cualquier cosa oímos a veces hermanos que vienen hasta cantar y dicen bueno tengo gripe pero bueno es para el Señor no, no para el Señor es lo mejor por eso se agradó el Señor de los prendas de Abel y no de la de Caín porque dice que Abel tomó entre las ovejas lo mejor pero Caín tomó de la tierra cualquier cosa un boniato una calabaza yo no como calabazas para el Señor es lo mejor cuando tú le vayas a dar al Señor dale lo mejor cuando yo voy a dar la ofrenda y busco allí el billete y veo que el billete está roto no lo he hecho busco el mejor hay alguno que ya lo ofrece y arruga todo después las tesoreras pasan mi trabajo para tirar la puerta no, no dale al Señor lo mejor lo mejor Dios merece lo mejor gloria al Señor sí hable un aplauso a Él aleluya y nosotros mis queridos hermanos cuando hacemos las cosas para Dios tratamos de hacerlas con excelencia porque cuando el Señor mandó a David a fabricar el templo que lo fabricó su hijo Salomón David tuvo el privilegio de reunir todo el oro la plata el cobre piedras preciosas metales maderas del Líbano cedros del Líbano todo lo que se iba a usar lo reunió por un valor de millones de dólares equivalente hoy en día y cuando Dios mandó a que se cierra su casa sabe usted que si estuviese en pie el templo de Salomón fuera una de las maravillas del mundo porque este templo estaba enchapado en oro por dentro completo enchapado en oro y pisos de oro todo era de oro y Dios lo mandó a hacer así réplica del que está en el cielo si ese templo estuviera hoy aquí en pie ese templo de Salomón que simplemente tendría la mitad de nuestro templo es lo que era el templo de Salomón pero enchapado en oro en piedra preciosa tendría por lo menos un valor hoy en día de más de 5 mil millones de dólares el pentágono que tiene la CIA nuevo edificio que acabaron de construir costó unos 300 millones el templo de Salomón hoy en día costaría más de 5 mil millones de dólares y fue Dios quien lo mandó a hacer a Dios le gusta la excelencia a Dios le gusta las cosas con un toque especial por eso nosotros nos preocupamos de darle al Señor lo mejor como dice el himno de ese himnólogo que cantó dale al Señor da lo mejor al Maestro tu juventud tu vigor dale el ardor de tu alma dale de ti lo mejor dale al Señor al Maestro lo mejor lo mejor es para Dios para quien es lo mejor para Dios ahora si bien el cumpleaños de Herodes terminó patídicamente y estamos hablando de una celebración que termina bien vamos a ver que es lo que ocurrió en este pasaje que leímos de Juan capítulo 2 en el Evangelio de Juan lectura bíblica que cogimos para la predicación en el capítulo 2 se están celebrando unas bodas se están celebrando las bodas de Caná de Galilea existía la Galilea baja y la Galilea alta la Galilea baja tenía unas 230 poblaciones dentro de ella estaba Caná y tenemos nosotros que Jesús no había comenzado su ministerio todavía el ministerio público no lo había comenzado y parece que quienes contra que noxias fueron o eran familia de María de José y de Jesús porque a esta boda de Caná de Galilea fueron invitados María Jesús sus hermanos fueron invitados a la boda parece que eran parientes y las bodas que se celebraban en el medio oriente y que se celebran no es como la boda nuestra aquí que nosotros rentamos un banque mejor y vamos allá de 8 a 10 o a 11 y ahí nos comemos una cosita un poquito de piña colada que no sé qué y se acabó la fiesta no la fiesta en el medio oriente era una semana completa siete días y noche no había descanso día y noche por lo tanto preparaban una cantidad de vino tanquetas de vino alimentos todo para festejar toda una semana y era un ignominio un vejame que en medio de esta festividad se fuera a acabar el alimento se acabara el vino por lo tanto se hacía preparación cuidadosa para que hubiese abundancia y sabe qué que en medio de esta fiesta donde estaba María la madre de Jesús donde estaba el señor Jesús donde estaban sus hermanos y muchos parientes ¿sabe qué ocurrió? se acabó el vino dice el versículo 3 y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le contestó ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijera ahí se quedó tú quieres que la fiesta termine bien tú quieres que tu vida marche bien tú quieres que las cosas te salgan bien hacer todo lo que os dijera Jesús cuando la madre de Jesús le dice a Cristo se acabó el vino en medio en medio de una fiesta que bochorno que vergüenza que se haya acabado el vino eso hablaba mucho de la familia que estaba celebrando la boda por eso María va donde está Cristo que está en medio de la boda y le dice se acabó el vino María sabía quien era Jesús María había experimentado en el hogar cuantos milagros maravillas provisiones había hecho Cristo durante su desarrollo su infancia su juventud por eso es que María se dirige a él y le dice se acabó el vino y mire como Jesús le contesta Jesús no le da una contesta ay si se acabó el vino no le dice Jesús así o dice poniéndose la mano a la cabeza que pena que problema mire como Jesús le contesta a su madre y le dice mujer que tienes conmigo aún no ha venido vio Jesús discernió cuáles eran las palabras de María que es lo que quería María que insinuaba María se acabó el vino María lo que quería es que él fabricara vino hiciera vino por eso le dice mujer mi hora no ha llegado yo no he comenzado mi ministerio público no puedo estar haciendo cosas públicas y sabe lo que María hizo no le hizo caso se miró hacia lo sirviente y le dijo a lo sirviente hacer todo lo que él dije el secreto está en hacer lo que Dios dice quieres una vida de triunfo quieres una vida bendecida quieres salud quieres prosperidad haz lo que Jesús dice hacer lo que él os dije porque cuando María le dijo a los sirvientes hacer lo que él dijera ya me estaba implicada ya él no podía decir no no voy a hacer nada ya lo enrostró públicamente hagan lo que él diga es decir él les va a decir algo que ustedes tienen que hacer y Jesús se vio comprometido y entonces dijo lo siguiente abriendo allí una cisterna como era costumbre en las casas porque escaseaba mucho el agua en el medio oriente le dijo había cinco tinajas de barro para la purificación de los judíos y le dijo Jesús sacar agua de la cisterna y echar a las tinajas y llenaron las tinajas de agua y cuando terminaron de llenar las tinajas de agua de la cisterna de agua para las tinajas le dijo Jesús ahora tomar un jarro y llévaselo al maestresal al jefe de la fiesta el que tenía el mayordomo que tenía que atender llévaselo allá los criados dirían bueno si acabamos de sacar agua de la cisterna y echar en la como el que nos dice que le lleven maestresal pero que le dijo María a ver Dan que le dijo María Lili que le dijo María Magali que le dijo María Reynol a Lili hacer todo lo que él diga y entonces si Jesús les dijo esto siguiente eche de agua a las tinajas de echar ahora le dice saca y lleva esa maestresal pues yo se lo llevo nosotros sabemos que echamos agua pero cuando le llevaron la jarra de supuestamente con agua el maestresal y el maestresal aprobó ¿sabes lo que dijo el maestresal? todo buen hombre en una fiesta da primero el buen vino y cuando la gente ha tomado mucho entonces da el malo pero este ha guardado el mejor vino para el final vamos a ver ayúdenme que ocurrió cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice que ocurrió un milagro gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor cumpliendo la palabra de Dios tú puedes reclamarle a Dios como le reclamó Ezequiel al Rey cuando Dios le dijo al profeta Isaías dile al Rey que prepara la casa que va a morir y Ezequiel no le dijo nada a Isaías cuando se fue a Isaías se tiró para la pared y le dijo a Jehová oye yo he limpiado de brujería de espiritismo de santería de toda esta basura he tumbado en un lugar alto he perseguido a los agoreros los carcománticos los biletes y tú me mandas a decir que prepare mi casa que voy a morir cuando yo he tecido pies cuando yo he limpiado la nación cuando yo he combatido el mal y dice que Isaías iba por los portales de la casa del Rey cuando el Señor le habló y le dijo pira y dile que yo le añado quince años aleluya aleluya el milagro está al venir el milagro está al venir haga tu milagro haga tu milagro como podemos nosotros alcanzar el milagro haciendo ¿saben cuál es la mejor manera de hacer? la mejor manera de hacer es haciendo haciendo lo que Jesús lo que Jesús dice haciendo lo que el Señor establece por eso María le dijo a los criados hacer todo lo que Él dijera ahí está el secreto ¿y qué ocurrió en esta celebración? lo primero que ocurrió un milagro cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice lo segundo ¿se solucionó el problema o no? hubo un milagro a veces cuando yo estoy en un lugar estamos comiendo la familia si alguno de los que están en la mesa me dice échame un poquito de refresco de jugo yo cojo la botella y le digo oye me dijiste que un poquito Jesús pudo haber hecho un poquito de vino un litro de vino ¿resolvía eso? ¿era un milagro un litro de vino era un milagro convertir un litro de agua en vino es un milagro? sí es un milagro pero un milagro que no soluciona no solucionaba la fiesta no solucionaba la necesidad lo primero que vemos nosotros es que Jesús hizo un milagro pero lo segundo que vemos es que hay solución para los problemas no importa la magnitud que tenga el problema no importa el alcance la trascendencia que tenga un problema cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice Jesús soluciona los problemas porque no voy a decir una cosa para Jesús es lo mismo hacer mil que diez mil cuando caí el maná en el desierto para dos millones de personas caía maná que sobraba maná se acaba a perder cuando nieva estas nevadas tan fuertes que han existido en este año en New Jersey en New Hampshire en May en New York en todos estos lugares que nieva ¿sabía usted que cuando cae la nieve la nieve cae por toneladas que hay que paliarla y después se forman bloques de nieve pero ¿sabía usted que la nieve que cae para mandar Dios diez toneladas de nieve es igual que mandar mil toneladas es igual que un millón de toneladas para Dios no hay diez cien millones de toneladas y ¿sabía usted oiga esto? que cada copo de nieve cada motica de nieve está formada por estructuras geométricas que mirado al microscopio una motica de nieve tiene figuras de hexágonos octágonos y ¿sabía usted que en un millón de toneladas de nieve no hay un solo signo geométrico igual todos son diferentes fíjese que arquitectos tenemos que constructor tenemos que cuando hay una nevada enorme son miles de millones de estructuras geométricas que la forman la nieve y se derrite se desaparece y ninguna es igual a otra mire la singularidad de Dios gloria al Señor y ese Dios que manda cien toneladas para él lo mismo es mandar mil que diez mil que un millón que dos millones cuando Dios va a resolver un problema lo resuelve Dios no hace champusería o alguno dice no yo me conformo con que Dios me alivie no me alivie no me sale no no que aunque aunque la piel no me quede tiesa pero que camine no no que quede tiesa no que tenga articulación gloria al Señor porque Dios tiene el poder para sanar arrancar el cáncer arrancar el tumor quitar la astriti quitar lo que sonre lo que está sonando resolver el problema tuyo eres el todo poderoso pero cual fue el secreto de que el agua se convirtiera en vino hacer todo lo que es de quien hay algunos que vienen a la iglesia como si la iglesia fuera un cibi es un navarro una farmacia no voy a la iglesia porque me dicen que en la iglesia se me resuelve este problema ahí para allá pero allá afuera es un impío malo que anda haciendo deshaciendo destruyendo matando robando acabando con la quinta y con los mangos a ver el tiempo de mangos me gusta y entonces allá no se acuerdan de Dios de Jesús pero aquí vienen a la farmacia y quieren que Jesús los chapisteque Jesús los arregle les resuelva todos los problemas el secreto está si tú quieres que tu celebración termine bien si tú quieres que tu vida marche bien si tú quieres que los obstáculos que se te presenten se resuelvan si tú quieres si tú quieres si tú quieres haz todo lo que Él diga ay Señor uff cuando estés solo por allá haz lo que Jesús dice cuando estés acompañado por acá haz lo que Jesús dice cuando estás en la iglesia y cuando no estás en la iglesia haz lo que Jesús dice siempre haz lo que Jesús dice y tú verás que te va a ir ay Señor yo siento la presencia de Dios yo siento que Dios te está hablando yo siento que Dios te está diciendo como tu vida puede cambiar como tu vida puede mejorar como te puede ir mejor como las cosas pueden ser transformadas esfuérzate un poquito en hacer todo lo que Jesús dice porque aquí que dice Jesús esa es la palabra que tiene valor y como estamos hablando nosotros de una celebración que termina bien como terminó la boda la boda de Cana como terminó miren lo que dice el versículo 10 dice el versículo 10 y le dijo todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tu has preservado el buen vino hasta ahora había gozo había gozo la gente estaba feliz los dueños se pusieron contentos ahora el vino es tema de excelencia las bodas pueden terminar bien 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 si tu principio es con Dios tu final será con Dios hay quien se preocupa hay un creyente que está mal y que será mañana y que será pasado olvídate de mañana y pasado piensa hoy hoy tenemos que agradar a Dios buscar a Dios hoy el Señor está conmigo mañana va a estar conmigo y que olvide que si viene no se quiere olvídese de eso que si el San Milano resucitó olvídese de eso de estar con Jesús yo le voy a decir una cosa a usted le voy a decir una cosa 100% con honestidad y sencillez yo vivo la vida delante de Dios con una paz que si el Señor ahora mismo me llama a su presencia me voy con gozo porque estoy loco por la tarea he predicado tanto de la comunión con Dios he predicado tanto lo que Dios tiene por nosotros que sería un hipócrita si yo no quisiera estar allá yo estoy loco que Él me mande a buscar usted lo diga a mi esposa que no se lo diga a mi esposa que no se lo diga que no que no se lo diga por ella ay esa llora esa llora de poquito que ay Pablo que de verdad le digo que ay lloro entiendo a Pablo ahora cuando Pablo decía prefiero partir para estar con Cristo que es muchísimo mejor ¿bien? hay quien trae a perraquí no que se llora más de plátano y quiero que te reviste así como de plátano ¿qué es plátano? ve de ahí que vete unos plátanos mira ahí está en Wintix y cuatro por un toque los demás de las manos ¿entiendes? ¡Gloria al Señor! pero el secreto está hermanos en hacer lo que a él le agrada y si hacer lo que a él le agrada nuestra vida va a terminar como las bodas de Cana de Galilea con un vino mejor con la excelencia de Dios tu vida va a ir creciendo porque dice la palabra que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo nos lleva y de poder en poder y de nuevas experiencias y buenas experiencias glorias para toda la realidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! Pero hay un Dios en los cielos que me sostiene pero hay un Dios en los cielos que está por mí Él es Señor Señor de señores y Rey de reyes al Dios que habita en los cielos adoro yo pero hay un Dios en los cielos que me sostiene pero hay un Dios en los cielos que está por mí que está por mí Él es Señor de señores y Rey de reyes al Dios que habita en los cielos amos amos ¡Cuántos le adoras! ¡Aleluya! ¡Oh, mis queridos hermanos! Una celebración que termina bien lo último que te voy a decir está en Hechos 2 Hechos capítulo 2 si tú tienes mis queridos hermanos si estás buscando la forma de que tu vida termine bien y que todo te vaya bien vas a ser lleno del Espíritu Santo ¡Aleluya! El Espíritu Santo es un regalo de Dios estamos en el Espíritu el Espíritu Santo es un regalo de Dios mira lo que te dice Hechos 2 en un arcuajo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase ese día que descendió el Espíritu Santo era el día que se celebraba la pietra de Pentecostés nacionalmente una de las siete fiestas judías que nacionalmente se celebra el día de Pentecostés ese día de esa celebración nacional fue que descendió el Espíritu Santo 50 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés y ellos estaban obedeciendo el mandato de Jesús dado en Hechos 1 4 cuando Jesús les dijo y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste es de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Jesús le dijo no se vayan de Jerusalén ellos estaban obedeciendo a Jesús ellos estaban cumpliendo el mandato de Jesús como ellos estaban obedeciendo el mandato de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y esta fue y es la fiesta más gloriosa de la Iglesia fue el día que nació la Iglesia el día de Tremontes hay algunos que dicen que en Juan 22 cuando Jesús sopló el Espíritu sobre los discípulos le dijo recibite el Espíritu y sopló sobre él antes de Jesús ascender algunos teólogos dicen que fue ese soplo para regeneración que ahí sepultó la Iglesia la Iglesia se fundó el día de Pentecostés porque el Espíritu Santo fue el que fundó la Iglesia el Espíritu Santo es el que guía la Iglesia el Espíritu Santo es el que capacita la Iglesia el Espíritu Santo es el que custodia la Iglesia dice segunda de Tessalonicense que al presente hay alguien que detiene la manifestación del Anticristo ¿sabe quién detiene la manifestación del Anticristo en este mundo? en primer lugar la presencia del Espíritu Santo el diablo no puede hacer lo que él quiere el diablo no puede hacer por eso tú y yo estamos vivos porque el diablo no puede hacer lo que quiere porque el Espíritu Santo está aquí y en segundo lugar no puede el diablo hacer lo que quiera porque la Iglesia está aquí las oraciones la reprensión la autoridad que Jesús le dio a su Iglesia en su nombre hay dos elementos que frena la manifestación del Anticristo del diablo de los demonios no dijo Jesús resistid al diablo ¿y qué va a pasar? que vosotros cuidad él no puede hacer lo que él quiera por eso la vida espiritual es una vida de guerra no es de la mente porque yo no sé por qué me pasa esto no te la mente saca el quinchete y dispara diablo te respeto en el nombre de Jesús te quiere que ir te quiere que ir te quiere que ir diablo con lamento no se gana la batalla y con guerra empuña la armadura pelea la buena batalla de la fe dice la palabra echa mano de la vida eterna resiste al diablo y de vosotros irá no te conformes con lo que el diablo te quiere traer no te conformes con lo que el diablo te quiere traer no te conformes tú tienes que buscar las cosas que Dios quiere para ti esta fue la mayor fiesta en Pentecostés sepultó la Iglesia recibieron los creyentes lo más importante para la Iglesia Mundial ¿sabe qué es lo más importante para la Iglesia Mundial? el Espíritu Santo la función de Jesús fue venir y morir para salvar la humanidad somos salvos por el sacrificio de Cristo pero Cristo se fue y dijo Dios mío el Consolador el que fundó la Iglesia Jesús dijo recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros van a recibir poder Él le va a dar dones capacidades Él le va a guiar le va a enseñar Él tomará de lo mío y os va a saber que nos instruye el Maestro es el Espíritu Santo aquel que lo hace todo es el Espíritu Santo por eso la Iglesia tiene que dar lugar al Espíritu Santo el creyente tiene que dar lugar al Espíritu Santo tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lléne nos capacite nos ayune nos purifique nos regenere porque todo lo que el creyente puede tener se lo da al Espíritu Santo por lo tanto mi querido hermano esta celebración no ha terminado ¿sabe cuándo va a terminar la celebración de la Iglesia? cuando Cristo se lleve a la Iglesia y sabe quién es el que va a levantar la Iglesia ¿sabe usted quién va a levantar la Iglesia? el Espíritu Santo el Espíritu Santo está con nosotros